¿Y es cierto que Jorge Méndez le ofreció a Cristiano Ronaldo cuando está en el Sporting del Rivo? No, no lo ofreció, nosotros lo vimos, no yo, sino Béciel, que era el secretario técnico del Deportivo y antiguo jugador del equipo juvenil, precisamente conmigo, aunque él después, como tenía calidad, como decíamos antes, él continuó y fue un gran jugador del Deportivo de aquella época, y yo no, pero sí que habíamos empezado juntos en el juvenil del Deportivo, y él lo vio, vio a Cristiano Ronaldo y nos lo dijo, y pedimos precio por él, porque a partir de ahí sí que yo ya también vi algunos vídeos y algunas cosas, pero claro, Cristiano debía tener 17 años a lo mejor, o 16 o 18, en esas edades andaba, y ya nos habían pedido, creo recordar, 11 o 12 millones de euros por él, con lo cual se acabó la fiesta, porque era en aquel momento para nosotros era totalmente imposible de alcanzar esos niveles, porque los máximos jugadores que nosotros llegamos a pagar, Rivaldo, por ejemplo, pues eran mil millones de pesetas, es decir, 6 millones de euros aproximadamente, ¿no? Y entonces, por un chaval que no sabía lo que podría llegar a dar, aunque lo que se observaba era espectacular, pero vino el Manches, y este dijo, ahí van, 12 como esos, y me lo llevo, ¿no? ¿Había muchos clubes metidos en ello para fichar a Cristiano? No, en aquella época yo creo que no, no había tantos, porque claro, estamos hablando de un jugador en edad juvenil, ¿no? O sea, porque los jóvenes son hasta los 19 años, y cuando nosotros lo vimos oscilaba entre los 16 y 17 años. Pues, hablando de Cristiano Ronaldo, él realmente si uno se pone a buscar habla de las maravillas, de Augusto César Lendoiro, y yo le cito una declaración que recogimos él, he seguido al Depor desde niño, y sé que ni el club ni el presidente están pasando un buen momento, así que quiero aprovechar para darle las gracias a Lendoiro, en nombre del fútbol, por haber sido la persona que ha inventado al deportivo. ¿Usted le conoce a Cristiano, personalmente? Sí, 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 no mucho, no mucho, pero tengo buena relación con él, he conocido también a la madre, al chaval, al mayor, o sea, porque después ya la cosa se fue complicando un poco, pero sí he estado en algún acto, tanto de presentación del tema del libro de George Méndez, como cuando a George Méndez se casó, que también estaba cristiano, como la época que ellos le dieron la medalla más importante de Portugal, por lo menos a efectos deportivos o algo por el estilo, también estuve yo en Lisboa, desde que he tenido muchos momentos en que he estado con él, y que hemos, bueno, dialogado en su casa, bueno, en la casa de George Méndez, en concreto, cuando se grabó allí precisamente una película, que yo no la llegué a ver, sobre Cristiano Ronaldo, yo participé en lo que fue aquella reunión, y además hablé bastante, no sé si algo de aquello aprovechó, aprovecharon o no en aquella cosa, pero sí me acuerdo, porque además eran, yo creo que ingleses los que hacían el montaje, y les había hecho mucha gracia, pues detalles que habíamos comentado, pues de la época con George Méndez y que había vivido en aquella época con nosotros. En esos ratitos que pudo compartir con Cristiano, que se imagino que no habrán sido muchos, ¿nunca le dio por preguntarle o decirle, ¿20? No, pero no, es que 20, cuando yo conozco de verdad a Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo ya es el mejor jugador del mundo, o uno de los grandísimos, ya no sé si en aquel momento ya, sí, sí, ya era Balón de Oro, o sea, que por eso me refiero que, como para decirle que viniese ya además en aquel momento, cuando hablamos en el primer momento, cuando lo vemos, cuando Cristiano tiene esos 16, 17, 18 años, sí que el deportivo estaba en condiciones de poder hacer también frente a un hombre como Cristiano Ronaldo, en ese sentido, pero no podíamos apostar, porque nosotros no podíamos llegar a esos niveles y menos con una promesa que a lo mejor rompía como rompió y ser el grandísimo jugador que es, y si no salía, quedábamos hipotecados para toda la vida. Pero es verdad que si hubiera venido, igual hubiera seguido esa historia grande del deportivo. Sí, sí, no, no, es verdad, es verdad, pero claro, había que tener ese potencial económico que nosotros no teníamos.